Para mí, nada imposible, el flow tan bueno que suena comible, no me confundas, es inconfundible, a tu mujer te la pongo que vibre, y eso está hablado, el juego es soldado, nosotros entramos y pusimos el candado, yo lo despierto como el cacao, se pone de fresco, lo dejo acotado, pero cógelo easy, no estamos en eso, hablame de mulas, de cuartos, de pesos, yo estoy pa' mí, estamos en progreso, tenemos el vino, solo falta el queso, y dime los colos, dime los B, esos son tigres B, esos B, es un serrucho encima de un B, me dicen Coupa, loco me fui, nosotros somos reyes, quemando el pura verde de Popeye, sin frenos, sin leyes, arrancando del muelle, mírame, yo estoy puesto pa' lo mío, tanto que creció, niña, tanto que aprendí, tengo hambre, debúscame lo mío, y poname, coro bien, esos que son de lo mío, oye, yo sé que a veces me he perdido, pero a veces hay que perderse, pa' perderse el camino, y yo te josea, buscársela, si la vida es este van, es que alcáncela, y si te caes encima, coño, aguántala, que después te ríes solo recordándola, lo tanto que pasaste sin nadie que te rescate, pudiste sacarla sin colchón, el bate, oye, ya que fue ya no el mismo de antes, ahora mi futuro es gigante. Siente mi transmisión, llega a ganar en la misión, y en mi equipo somos bomba, vi, revivo una explosión. Original, can't find a clone, hoja de singing, musicón, no la baje, va acá abajo, sigue perdido en el tapón, si lo más caliente que hay, los haters preguntan why, fanático está en Paraguay, bajando suave una milen light, checate el coro como coge fly, somos murciélagos como era night, tu reba pendiente, todo se hizo fly, ojito chiquito, todo se hizo high. ¡Suscríbete al canal!